¿Te gustaría saber el nivel de desgaste de tu batería de tu iPhone, iPad, iPod Touch sin necesidad de tener jailbreak? Si es así, continúa viendo este video. ¡Vamos con la intro y comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? En este video te muestro una aplicación bastante interesante en el cual nos va a mostrar el nivel de desgaste de nuestro terminal. Como puedes ver, ahí tenemos un terminal donde nos marca que está bien el nivel de desgaste, que es un poco que ha estado cuidado. Y en el otro nos está poniendo un nivel promedio, es decir que ese terminal ya tiene más tiempo y ha tenido más ciclos de recarga. En caso de tu equipo fuera nuevo, reciente, no sé, de algunos meses, pues te va a poner un nivel excelente. Aquí nos va a mostrar el tiempo de encendido, así como el tiempo que va a durar la pila, son estimados, si haces llamadas, compartes datos, así como nos va a mostrar la carga de la batería y la capacidad, así como un historial de todos los ciclos de cargas que ha tenido tu equipo desde que lo adquiriste en la tienda. En la parte de configuraciones podemos desactivar lo que son animaciones con el fin de quitarle un poco de carga a nuestra pila y nos dure un poco más. Así como podremos escalar la temperatura, ya sea en Fahrenheit o en centígrados. Esta aplicación, bueno, como es gratis, tiene ahí algunos anuncios, pero te invita a comprarla. Una vez que la compres, pues ya desaparecerán todos esos anuncios y nos va a poner un widget en nuestra terminal que nos va a ir indicando el estatus de nuestra pila. El link de descarga te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Realmente pues es muy rápido este video, ojalá que te haya servido esta información. Si es así, dale un super like a este video, ya que eso nos motiva a continuar haciendo más videos para estos terminales de la manzana. Si tienes alguna sugerencia o quieres que hagamos un video de alguna aplicación, alguna revisión, con todo gusto escríbelo o redáctalo aquí abajo en los comentarios. ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!